No sabemos siquiera si existió, y sin embargo su influencia no sólo fue notable, sino que marcó y señaló los pasos que la humanidad ha dado en los últimos miles de años. Hablamos de Moisés, el líder judío del Éxodo, el padre y autor de los primeros cinco libros de la Biblia, y el hombre que fue capaz de mantener permanente comunicación con Yahvé. No poco tiempo han dedicado los estudiosos a la identificación de este personaje. Daremos aquí unas cuantas pinceladas sobre este hombre que lideró la huida desde Egipto de los israelíes en busca de la tierra prometida, algo que ocurrió cuando en Egipto reinaba el faraón Mernepab, hijo de Ramsés II. Hay mucho de apócrifo en los relatos sobre Moisés. Los expertos creen que la leyenda de su nacimiento está inspirada en la del rey Sargón, fundador de la dinastía semítica de Akkad. La encontramos en unas tabrillas de arcilla. Yo soy Argón, dice el texto, poderoso rey de Akkad. A mi padre no lo conocí. Mi madre era sacerdotisa y dio a luz a escondidas. Me colocó en una cesta de juncos y me abandonó en el río. Este me arrastró y me llevó hasta donde estaba aquí, que me adoptó y educó. El relato es realmente similar al que se efectúa sobre Moisés en el Antiguo Testamento, en el cual se dice que el presunto autor del Éxodo y del resto de los primeros libros de la Biblia fue abandonado entre los juncos del Nilo cuando su madre no pudo esconderlo durante más tiempo. La hija del faraón explica la Biblia, adoptó y educó a Moisés. Realmente, entre los relatos bíblicos y los hechos ocurridos en el Antiguo Egipto hay una serie de paralelismos más inquietantes. Quizá el vínculo más sorprendente es el que estrecha lazos entre la figura de Moisés y el faraón Mereja Menófis IV, más conocido como Akhenaton. Tanto que los historiadores sospechan que ambos pudieron ser, incluso, la misma persona. Los relatos que han llegado hasta nuestros días coinciden en señalar que hasta la llegada de Akhenaton la religión del Antiguo Egipto era politeísta. Akhenaton predicó lo contrario, asegurando que existía un solo y único Dios. El monoteísmo que profesó fue realmente similar a los cultos solares que al amparo del judaísmo y posteriormente del cristianismo surgieron como una corriente paralela. Finalmente, los cristianos adoptaron como suyos los cultos solares atribuyéndoles un significado desde su perspectiva religiosa. Uno de los más importantes egiptólogos de la actualidad es Ahmed Osman. Los puntos en común que ha encontrado entre Moisés y Akhenaton son realmente sugerentes. Ha construido un increíble puzzle histórico entrelazando ambas historias. Según Osman, Akhenaton, tras 17 años de reinado, abandonó Egipto. Lo hizo tras aplicar. Se retiró entonces al Sinaí. Allí permaneció junto a su pueblo, el hebreo. Su objetivo era volver años después y liberar a los judíos del yugo faraónico. Si esto ocurrió así, el relato del éxodo sería en sumo auténtico. Auténtico, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva que nos obliga a buscar el origen de la religión judaica en el antiguo Egipto faraónico. Algo que con el paso del tiempo es cada vez más aceptado por los estudiosos porque muchos de los pilares simbólicos del judaísmo, de las ideas proclamadas por Jesús en su momento y de infinidad de sucesos históricos asociados al pueblo judío tuvieron lugar en Egipto, país en el que emergió una civilización que día tras día se nos presenta más y más como la inspiradora de la cultura de todo el planeta en la antigüedad.